Bueno, aquí. ¡Uh! Para el área del juego. Un ama del revés. ¿Por qué tengo un ama del revés? Es que tengo un ama del revés. ¿Por qué no nos van a empujar? A ver. Para el área del juego. Vale, ahora. No. Vale, ahora tengo un ama del revés. ¿Qué le pasa eso? ¿Por qué no? No puedo llegar. Ahora. Bueno, sí. Bueno, sí. No, 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 fuera, fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estamos en carga, somos muy lentos. Como ves, todo lo que digas, Irene, lo veré a través de las olleras. Si me hacen follow y cosas así no lo veré. ¡Ula, tú! En este momento que se queda parado. A ver, con la mano izquierda... Bueno, pero es que no sé quins botones son, no los puedo ver. ¿Me entiendes? ¿Se ha acabado de cargar? Va, inicio, va. ¡No, no! Si em seguís alguno, no lo veo. El casco de l'Ironman, me lo acabo de focar. Tiene el arma, en fin. Tiene el arma. Tiene el arma aquí, ¿no? Tiene el arma aquí, ¿no? Tiene el arma aquí, ¿no? ¡Bien! ¡Sienta bien! ¡Vale! ¡Vamos a probarlo! Estoy volando, tío. Pero... ¡Una, tío! Te da una impresión, ¿eh? a ver si estoy así pero si tiro así eso me pressiona un huevo mira mira quin sol me guapo si los mandos vibran un huevo también a ver cómo está porque yo jugué a la demo y se veía muy muy burros ahora se ve bastante bien vamos a ir para allá iniciando paquete de puntería repulsores listos manos arriba palmas adelante vale ahora he de disparar ah no amb els de davant i ara què hi alguno més aquí otras dones girón guayau eh ¿Vas rápida? Bueno, no creéis que vais muy rápida, ¿eh? Si vas muy rápida aquí, ¿no me tiras capallá? Vale, bien. Intentaremos no caer a la agua. Uy, espera, qué bonito. Esta es la casa, creo. Sí, se ve muy mejor. Abans en la demo que jugué yo se veía mucho más burro. Es muy bien. Si fallas mucho... Vale, bien. Me quedan tres objetivos. Com aquest d'aquí. Aquest joc, quan porti... El... El... Vale. Solo faltan dos más. Has de dar la vuelta, espera un minuto. Es que... Com va un cable, això... Me lo estoy enrotllando, ¿sabes? Lo seu es no enrotllar. Pues así, sí. Pues así. Bueno, no lo veus, pero me estoy... Pues así. Para... Para tirar hacia arriba, tienes que tirar los brazos hacia abajo. Falta uno. Lo verdad es que los mandos estos... Que copian los de la huy... No, te callas. No, no, no. No camino. Només em giro. Ya sabes que me encanta tener público. Només em giro. Ah, lo puedo callar. Va, ahora la prueba de vuelo, va. Lo han mejorado mucho, ¿eh? Lo han mejorado mucho, ¿eh? Lo han mejorado mucho. Lo han mejorado mucho. La vez que jugaba... Costaba mucho. Si se ve, ¿o veus? Yo pensé si en tiro enrere. Vale, vamos a iniciar eso. No sé si me puedo picar. Uh, no. No. Lo hayas controlado, ¿eh? Así. Vale, vamos a ficar. Hemos de ir hacia allá. Hostia, pero el impulso hacia la... Vale. ¿Tengo tiempo? No, no tengo tiempo. No, no tengo tiempo. ¡Ah! Que me choco. Me he chocado. Laipo. ¡Ah! Creo que si cambio el motor de C por un conversor de energía solar y aplico sellos... Tengo mala mente, hueveta, ahora. Pero aquí costa más ya, ¿eh? Comprada. Un 10... Quizá un 10,5 porque... Vale. ¿Debería tomar notas? No hace falta. Tengo una memoria increíble. Yo para controlarlo aquí. Ah, ¿sí? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Espera. Lo siento, Pepper. Te recibo mal. Creo que tienes que regular la salida de tonterías. Vale. No, están los parámetros normales. No están los parámetros normales. Al menos para mí. Y ahora sí que notas que te estás estampando contra una roca. Y las texturas de las rocas son muy mejores. Ay, te he disparado. Ahora le he adonado algo y no sé qué es. ¿Cómo no ve? Ahora no he tenido la cañera. Es una sensación de vol muy chula. Lo han mejorado mucho y ahora sí que se puede jugar con esto. Lo digo que antes era bastante difícil jugar. Cap allá, ¿no? Nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? No. Que me he enrotllado. Me he enrotllado mucho. A ver, el centro está aquí. No. Vamos a ir hacia allá. Ahora acababa de traperse, pero me voy a frenar. Cuidao un poco. Y para atrás. Ahora tengo que pasar por allá abajo. Intentaremos pasar. A la primera. andando a poco a poco y ya está. Debe adaptarse a poco a poco. ¿Ya es quién? ¿Aquí? Ah, le tengo una máscara. ¿Me ha caído o me ha caído? Vale. ¿Me ha caído o me ha caído? ¡Ay, esto fue así! Ah, vale, aquí y aquí. ¡Qué chulo el puñetado! Vamos a pasar aquí. Eso, mamita. ¡Buen tiro! ¿Qué pasó por aquí? ¡Maravilloso! 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 ¡No! ¡Maravilloso! ¡No! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! a dar puñetazos por aquí más puñetazos ahora sí que comienzo a notar una mica de mares bien hecho Toni estás satisfecha o vas a probar otra voy a intentar no acabar porque no puedo pasar cuando le haya dado un par de puñetas suena genial, vuelve aquí cuando estés listo ahora vamos allá a ver qué me puedo hacer repartir el volumen al regó a mi casa que esto no no me lo tengo que poner a ver, suena la textura que es como tal el ego ha aterrizado sigo una mica de egocéntrico chaval i ara què farem si no estàs acostumat és fotut això eh 5 años después de comenzar la mascarada Toni vuela a la Street Force amb el seu avió privat bueno, aquest és l'avió de Stark quitzul anem penseu que això és una demo? no és el joc ja han passat anys venga va hòstia mira l'avió que raro que bobo es que que bobo això eh iiii abre la maleta es el traje es el traje armadura cien por cien qué es eso? ostia hola l'avió 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 es que no ve las noticias Toni Stark que suele realizar declaraciones asombrosas ha dejado de piedra al mundo de los negocios al nombrar a Pepper Potts nueva presidenta de Industrias Stark durante la rueda de prensa el señor Stark ha admitido que aún no había avisado a la señorita Potts de su decisión antes de anunciarla quizás se precipitó señor es la oportunidad de su vida me lo agradecerá voy a matarte yo soy tu asistente tienes que avisarme antes de hacer una cosa así no eres mi asistente eres la presidenta de Industrias Stark es que ves las noticias debería voy a Pepper no siempre tengo razón vale normalmente Toni hay guanteras llenas pero eso ahora no importa la empresa dio un giro hace años somos una fuerza de hacer el bien en este mundo y quiero que lances ese mensaje no intentan disparar siempre al mensajero ay coño me ha asustado friday quien te enseñó a pilotar fue usted señor por desgracia ahora yo no estoy al mando que bueno alguien nos está controlando a distancia es un drone Stark un drone de combate pero si ya no hacemos drones de combate el drone tiene una especie de blindaje que está hecho de luz sólida hola hola Spark nos conocemos solo soy un fantasma de tu pasado Toni mira cuidado hostia hora de morir una rueda eficaz digo yo gol me traje Friday tu aerolínea me ha perdido el equipaje pues ponga donde queja cuando aterricemos quítame el cinturón de seguridad que hacer yo lo sé pero intenta volver de una pieza bueno ahora vachense a traje hola no esos drones van hacia peper yo lo veo señor no para la manita aguante señor el guantelete derecho esto debería servir resto el guantelete izquierdo Más restos, señor Accesorio pectoral por la izquierda Toma ya Vienen drones Ray Ray, ¿y mi cabeza? En las nubes, señor, como siempre El suelo se acerca demasiado La cabeza Ahí va Ya estoy Tot complet, ¿no? Falten las camas, ¿no? Estaba bastante completa La demo, ¡homa, ¡homa! Mola, ¿eh? ¿Só para ver o mola? El cable como molesta, tío Né, sí Bueno, tengo una carga también Millora, porque eran muy lenta Abans Me veo hasta la ley, ¿eh? Aquí, de algún respiro Sistemas conectados Justo a tiempo Debo subir a un avión No puedes escapar de tu pasada, Stark Hostia Ya lo veremos Pepper, ¿me recibes? Hay un poco de viento Pero sí, te recibo Vale, este mal capítulo Sería guay que eso Después, cuando llueve mal yo Ponte al día, Friday Dime algo de lo que no acabe de saltar Escaneando Hay un incendio en el motor Que requiere su atención Explosión secundaria En el motor derecho, señor Voy Sistema de extinción activado Un ardiente asunto menos del que ocuparse Bien, señor Sí, eso es verdad A ver si aquí está A ver si es así ¿Qué? ¿Me ocuparé del piloto automático? Pepper No, atrás Es peligroso Dice el tío que ha saltado del avión ¿Algo más de nuestro invitado misterioso? Parece ignorarnos Pero sus perros nos están arañando la puerta ¿Qué pasa? No, mira, ¿no? Hemos matado a uno No, mira, ¿no? No, mira Hostia, tú, es muy difícil Ficarme a la suera de la luz Vale Ahora sí Vale, andamos cap allí Hemos matado a todos ¡Hala, tío! No paran de padeza Te lo hemos matado a ti Está allá ¿Dónde? Allá No, 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 no Cállate Pepper Pepper, vamos Pepper Pepper, vamos Me falta Pepper ¿Estás bien ahí? Tony Controlo el avión Que sigan las buenas noticias Señor Llegan más enemigos Friday ¿Qué acabo de decir? ¿Más enemigos? Que en realidad Son trones tuyos ¿Qué haces? Hostia, tuya, un montón Ah, mire Sí, bastante Tengo un 54 Persistentes, ¿eh? Pepper ¿Cómo está el avión? Parece que ya no se va a estrellar contra Los Ángeles Al ayuntamiento le alegrará saber Ahora ¡Eh, chicos! ¡No puedo maniobrar! Señor, el alerón izquierdo ha sufrido daños ¿Se puede arreglar? Improvisaré A ver A ver No te voy a arreglar Aquí Hostia, chulo Porque si no Tengo una pista Para el agafo No va Gracias, Friday Pepper ¿Crees que podrás aterrizar? Vale Las maduras se me ha recuperado Esta vez, ¿no? Bajando el tren de aterrizaje No me ha aterrizado Las compuertas del tren de aterrizaje fallan Pues claro que sí Jenga, este no No, no, no No funciona La prota primera ¿Qué pasa con el tren? Pide un deseo Todo tuyo, Pepper Te han desplegado Todo verde Lo han hecho muy bien Si nadie tiene nada más que decir Podemos dejarlo Oh, ya están Todo el enemigo ¿Me escucha? Señor, detecto una nueva huella energética ¿Más enemigos? Bien Tengo ganas de dispararle algo No me disparaste Coño No veas Ya está muerto No, ya está muerto Sí Sistema script ¿Ves activados? Hostia No, ya está muerto ¡Halmo! Ya está. Bueno, no lo han reseñado a recuperar porque me he quedado bastante bien. Hostia, ahí están nuestros sistemas, no veo nada. No puedo disparar. No puedo perder. ¡Peper! Ha desaparecido del radar. Ya lo veo. Recupera la conexión. Eso los puedo salvar. Hauré de salvarlo. Sistemas restaurados. ¡Toni! Aquí no responde nada. Señor, creo que el avión es oficialmente una causa perdida. ¡Peper, busca una salida! No. Esto los pudieron probar. ¡Estoy armada! Señorita Pocha, hay un panel bajo sus pies, un compartimento. Lleva el tren de aterrizaje grande. ¡Lo meto! ¡Voy a bajar ya! ¡Nos vemos bajo el avión! ¡Voy a bajar ya! ¡Peper! ¡Así! ¡Adiós! ¡No! ¡Uf! Me siento que estoy apropando, claro. Aquí está. Le he dado la mano. Esta aquí la tengo agafada. Vamos a la próxima vez. Quiero mi propia armadura. Me pongo aquí hasta aquí, ¿no? Ah, no, tengo. El 3 del 7 surge. Pues ya hemos hecho la demo. Creo, no, no hay nada más. Pues ya, hemos completado toda la demo. Os dejo unas primeras revelaciones, porque creo que ha sido muy chulo y será una compra asegurada. Faremos una serie alta. Si queréis salir adelante. Si queréis salir adelante. Sí, has llegado el final, pero... Yusherocat. Gràcies per passar-te. La posarem al Youtube, si la vols veure. Y el joc me'l compraré. Porque yo vaig jugar a la demo que van posar la Nash One. Y no em va agradar gaire. Y aquí, es nota que han millorat tot. Que han ficat les físiques. Y no mereja tant. Así que... Ya habrá serie al canal. De Ironman VR, com vaig fer amb Astrobot. Que si no l'heu vist, está disponible a Youtube. Y gracias a todos por pasarlo. Encara que sigui al final, ya es només por saludar a mi, y me hace mucha ilusión. Así que muchas gracias. ¿Vale? Y... En serio. Muchas gracias por pasaros. Y... Si voleu hacer alguna pregunta, sobre la demo y tal, también lo podéis hacer. Yo os digo, m'ha agradat molt. S'ha pogut jugar un primer capítol, suposo que hi haurà del joc real. Hem fet una prova de vol, disparos y cosas así. Sí, bastante completa la demo. Que es podrá verlo, lo que es veu. Lo que veurem. Y... Lo han arreglat bastant bé. Porque si que es de córrer, y de eso... Se m'ha anat una mica de l'eje tot, pero es fácil de controlar per quan te gires y no te arrollis con los cables. Que están muy bien adaptados por las VR. Y buen trabajo que han hecho estos que han hecho el juego, que no sé quién son ahora, pero felicitados. Y solo hemos jugado a la demo. Así que, buenas expectativas sobre el juego. Si no... Ahora intentaré hacer una RIDE antes de cerrar el directo. Y... Gracias a todos. Gracias. Hasta una otra. No. No. Gracias por ver el video.